Te hicieron bella, te hicieron chula, tiene cadera y calentura Te hicieron bella, te hicieron dura, te hicieron sexy Y con sabrasura, tú tienes la magia y tienes sabor Oye mami sexy, acabas con todo, tú tienes la magia Tú tienes el sol, oye mamacita, pa' romper con todo La dueña del swing, la dueña del flow, la de más caché, la que tiene el flow La dueña del swing, la dueña del flow, la que tiene el swing, pa' romper con todo Tú eres la chica romperto, te metes a la pista que va corto Con ese movimiento me dejando, y todo el que está aquí grita bravo Te hicieron bella, te hicieron chula, tiene cadera y calentura Te hicieron bella, te hicieron dura, te hicieron sexy y con sabrasura Tú tienes la magia y tiene el sabor Oye mami sexy, acabas con todo Tú tienes la magia, tú tienes el sazón Oye mamacita, pa' romper con todo Aprovechala y apriétala Sácala a bailar Esto eres la chica romperto, te metes a la pista que va corto Con ese movimiento me dejando, y todo el que está aquí grita bravo Te hicieron bella, te hicieron chula, tiene cadera y calentura Te hicieron bella, te hicieron dura, te hicieron sexy y con sabrasura Tú tienes la magia y tiene el sabor Oye mami sexy, acabas con todo Tú tienes la magia, tú tienes el sazón Oye mamacita, pa' romper con todo Tú eres la chica romperto, te metes a la pista que va corto Con ese movimiento me dejando, y todo el que está aquí grita bravo Tú eres la chica romperto, te metes a la pista que va corto Con ese movimiento me dejando, y todo el que está aquí grita bravo Oye mami, chequeé el sing Baja, no fui Bósatela, no seas bobo Con Latino Records, rompiendo la pista Baja, no seas bobo Baja, no seas bobo